Hola Andrés, pues la Arquidiócesis de Medellín tendrá que entregar la información que le solicité en febrero de 2021 sobre 915 sacerdotes. Según los indicios de mi investigación periodística, investigación que vengo haciendo hace cuatro años, en la Arquidiócesis de Medellín entre el 20 y el 30% de los sacerdotes han abusado sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Con base en esos indicios fue que le pedí nuevamente información al arzobispo de Medellín, quien ya estaba obligado a entregar esta información porque en 2020 ya la Corte Constitucional de Colombia le había ordenado responder las peticiones que enviaran los periodistas preguntando por este tema. Monseñor Ricardo Tobón no quiso responder por estos 915 sacerdotes y es por eso que nuevamente la Corte Constitucional interviene y le da 48 horas para que entregue la información que estaba solicitando desde hace un año. Ahora, ¿qué garantías hay de que se proporcione toda la información completa y además correcta que usted solicita? Pues no entregarla implicaría que Monseñor estaría incurriendo en un delito, que es el delito de falsedad ideológica en documento privado. En otros países del mundo la Iglesia Católica ha reconocido que esa información la ha destruido, la ha quemado, ese fue el caso de Alemania. En Alemania los obispos salieron y dijeron ya esa información no existe y es muy probable que eso no exista aquí en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Sonzónrio Negro, otras diócesis del país con las cuales tengo una disputa legal para que entreguen estos archivos. El hecho es que aquí ya hay una orden de jueces constitucionales y si bien los obispos de Colombia creen que el derecho canónico está por encima del derecho ordinario, pues vamos a ver qué reacción toma ahora el arzobispo cuando es el máximo tribunal, el que por segunda vez en dos años le está ordenando entregar esta información. Repito, si no la entrega estaría incurriendo en un delito y los jueces de la República hasta podrían ordenar su arresto o sancionarlo, porque aquí estamos hablando de un Estado de derecho como es Colombia en el cual las decisiones de los jueces se tienen que acatar. Juan Pablo, usted ha escrito ya dos libros al respecto. ¿Qué espera lograr con esta nueva información? Esta nueva sentencia de la Corte Constitucional, la segunda en dos años, nos allana el camino para investigar desde Vorágine, que es el medio de comunicación en el que trabajo el archivo secreto de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Con esta nueva sentencia llegaremos a todas las diócesis del país y le reclamaremos a todos los obispos de Colombia el archivo secreto. Lo tienen que hacer porque las preguntas que estoy haciendo, las preguntas que voy a hacer son muy similares a las preguntas que la Corte Constitucional ya ha dicho a la arquidiócesis de Medellín, que no tienen reserva, que tienen que responder, que tienen que entregar esa información. Pues estamos hablando nada más y nada menos que de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí en Colombia, el artículo 44 de la Constitución protege primordialmente a los niños y a las niñas. Cualquier otro derecho está por debajo del derecho de los niños y las niñas. Por ende, llegaremos, por medio de esta investigación periodística, a todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas del país con esta nueva sentencia de la Corte Constitucional.